En un centro postal de Franklin, Pensilvania, un hombre al que conocemos como Edward Funch está en su sector de trabajo, que consiste en ingresar los códigos postales de los sobres mientras pasan por una máquina clasificadora de correo. La máquina se atasca y se corta el dedo con un sobre que intenta sacar. Lo vemos un poco hipnotizado por la pequeña gota de sangre. En ese momento llega su jefe, que lo llama para informarle que va a perder su trabajo debido a la reducción de personal. Explica que es una decisión que no desearía tener que tomar, ya que todos se llevan muy bien con Edward. Su jefe le recomienda quedarse lo que quede de la semana. Cuando regresa a teclar a la máquina, ve la palabra matar en la pantalla digital. Sale una y otra vez hasta marcar que los mate a todos. En un edificio diferente, un grupo de personas entra en un ascensor y la cámara se centra en este hombre en particular, que está con cara de pánico. Al mirar la pantalla, en esta lee no hay aire. Parece ser el único en notar este mensaje. Sudando y obviamente nervioso, vuelve a mirar y ahora destella las palabras no puedes respirar y luego mátalos a todos. Mulder en unas horas llega al edificio después del desastre. Los cuerpos están esparcidos en el piso del vestíbulo. El sheriff Spencer explica que el sospechoso asesinó a cuatro personas desde del ascensor con sus propias manos antes de que un miembro de seguridad lo derribara. Me alegra que respondieran a la solicitud y te enviaran, porque soy sincero Mulder. Lo que está ocurriendo está fuera de nuestro alcance. El policía está desconcertado porque Franklin es una ciudad tranquila, agrícola. Pero en los últimos seis meses, siete personas han asesinado a otras 22. Mulder inspecciona el ascensor y se da cuenta que la pantalla electrónica se ha dañado. Al sheriff le parece muy raro todos estos casos y agrega que no sabe qué está pasando. Mulder le pregunta si en los análisis de los otros casos se encontró alguna sustancia. Agente Mulder, en este lugar solamente hay agricultores. Estos sujetos no beben mucho y con toda seguridad no recurren a tóxicos. El análisis fue negativo. Examina el cuerpo del sospechoso y observa un residuo verde en las yemas de los dedos. Edward está en un cajero automático para sacar algo de dinero, pero nota que por detrás hay una niña que le sangra la nariz. Él se queda casi hipnotizado por tal situación. A su otro lado tiene un guardia de seguridad. En la pantalla se pueden leer varios mensajes impulsándolo a que le robe el arma y los mate a todos. Pero por alguna razón se detiene y empieza a golpear la máquina, haciendo que el guardia le grite y se vaya. Scully desde la distancia en cuántico ha recibido el informe inicial de Mulder. Cree que los incidentes en Franklin son asesinatos en masa, pero lo curioso es que todos los sospechosos parecen ser personas sanas, aparentemente normales y es poco probable que se ajusten a un perfil criminal. Todos los asesinos eran de clase media, personas responsables, sin antecedentes de violencia. La única conexión que puede ver es que se encontró un dispositivo electrónico destruido en cada escena del crimen. Soy sincero Scully, nunca me había sido tan difícil hacer la descripción detallada. Esa noche una mujer llamada Bonnie pasa por un taller de reparación de automóviles para recoger su coche. El mecánico le dice que no se puede ir porque encontró otros defectos y corre riesgo de tener un accidente. Le dice que se acerque para mostrarle mejor. La mujer está visiblemente desconcertada por el mecánico, cuyo comportamiento interpreta como hostil. Un mensaje en la pantalla de diagnóstico del motor le advierte que el mecánico la va a violar y asesinar. Ella se pone histérica y ataca apuñalándolo con un embudo de aceite. En la escena del crimen, Mulder conoce a Larry Winter, el supervisor del condado. Él está teorizando que este caso no tiene relación con los otros. Pero Mulder piensa lo contrario. Al revisar las notas y los recibos del mecánico, se encuentra con una descripción de una avería en la pantalla electrónica. Además, estaba el nombre de esta mujer, Bonnie, la última cliente que había estado en el taller. Mulder y Sheriff se van para la casa de Bonnie a la mañana siguiente. La mujer está haciendo el desayuno porque llega tarde al trabajo. El microondas de su cocina le indica que lo saben y que los mate. Mulder quiere que le explique qué fue lo que pasó cuando llevó el auto a arreglar. Pero ella agarra un cuchillo y le hace un corte en el brazo. En cuántico, a Scully se le ha enviado el cuerpo de Bonnie para que le haga una autopsia. Ella descubre altos niveles de adrenalina, signos de trauma psicológico y la misma sustancia verde que se encuentra en el dedo del sospechoso del ascensor. El análisis del humor vitrio extraído del globo ocular indica la presencia de concentración alta de una substancia química no identificada. Ella especula que la sustancia cuando se combina con otros neuroquímicos produce una reacción similar al LSD. Edward se ha ido a un centro comercial para encontrar otro trabajo y le suceden un montón de cosas. Primero, una mujer a la que pregunta lo desprecia diciendo que va a volver en una hora. Después le dicen si quiere donar sangre en una campaña de la comunidad. Seguidamente se aleja y termina en la sección de electrodomésticos, donde ve una serie de imágenes violentas que se repiten una y otra vez en los televisores. En un momento sale un cartel diciendo que mire detrás, donde estaban las armas del departamento de artículos deportivos. Mientras corre, Mulder ve a un trabajador de la ciudad arrojar moscas muertas a lo largo de la carretera. Le lleva una a los pistoleros solitarios, quienes sugieren que las moscas han sido rociadas con LSDM, un insecticida sintético que está en las vías de experimentación y que funciona como repelente natural. Mulder pregunta si eso podría afectar también a los humanos. Uno de ellos saca una vieja cinta de los 50 y le muestra cómo en aquellos años el gobierno rociaba un repelente llamado DDT, que en un principio era inofensivo, pero después se reportaron casos donde varias mujeres empezaron a tener cáncer mamario. Mulder regresa a Franklin esa noche para investigar el cultivo, y mientras camina es rociado de insecticida por un helicóptero, así que termina en el hospital. En la habitación está el portavoz de la ciudad, Larry Winter, quien después de que Mulder enojado le preguntara si él aprobó dichas fumigaciones, termina admitiendo que sí. El pueblo vive mayormente de lo que se saca de los cultivos, y las moscas habían estado dando muchas pérdidas. Scully después de hacerle un test a su compañero, se da cuenta que se intoxicó solo porque parte le cayó en la boca. Mulder mira a un comercial en la televisión y se le ocurre una idea. Le comenta a Scully sobre los mensajes subliminales, de cómo son usados para enganchar a las personas para comprar un producto, y hasta los rusos lo han usado con técnicas de encefalograma para controlar el comportamiento humano. Mulder dice que el químico produce temor en las moscas, y algo parecido pudo haberle pasado a las personas que fueron afectadas. En este caso se enfoca en las fobias. Cada uno de ellos tenía la suya, uno que sufría claustrofobia y la mujer que tenía miedo de ser violada. El químico podría aumentar ese temor lo suficiente para hacerlos matar, quizás a través de los mensajes en los aparatos electrónicos. Mulder cree que así como en los 50, esto es evidencia de un experimento controlado, pero no sabe muy bien por quién o por quiénes. Scully no cree en esa teoría, no ve el motivo por que quieran que algunos puebladinos se maten entre sí. Bajo la presión de Spencer, Larry Winter acepta detener las fumigaciones y realizar análisis de sangre en la comunidad con el pretexto de un estudio de colesterol. Edward está viendo esta noticia en la televisión y se está volviendo loco. Vemos que ha comprado el arma de alto calibre y sigue viendo estos mensajes en los aparatos electrónicos. Se repite la palabra sangre y matar. La enfermera toca timbre para hacerle dicho testeo, pero el hombre se niega a abrirle. A los protagonistas les entregan la ficha con las personas que no se han hecho el test. Y como Edward Funch era una de ellas, rápidamente van a su casa. Al abrir la puerta, encuentran todos los dispositivos electrónicos destrozados. Edward Funch, edad 52, sin diploma, sin vehículo ni permiso de conducir, empleado en la marina. Su esposa falleció hace 10 años. Mulder levanta un reloj del piso que se ha detenido alrededor de las 10 y media, el momento justo en el que la enfermera recolectaba las muestras. Es así que Mulder se da cuenta que la sangre es la fobia de Edward y que ha estado viendo los mensajes subliminales. El estuche de rifle vacío indica que va a actuar sobre sus delirios. Edward sube a un autobús que se detiene en el hospital local, pero curiosamente una de las pantallas se le advierte que la policía lo está esperando y le grita al conductor que lo deje bajar. Cuando llega el autobús, el conductor le dice a Mulder que dejó al hombre que están buscando en la universidad, donde se lleva a cabo un evento de la donación de sangre. Scully se queda en el hospital mientras Mulder, Spencer y otros oficiales desesperados van para allá. Edward, claramente en conflicto y angustiado, se le da órdenes a través de las pantallas para que suba a la torre de reloj. Desempaca el arma con decenas de municiones y casi en un estado de trance empieza a disparar a la multitud que corre desesperada. Mulder se escabulle y logra subir a la torre, pero de la desesperación tropieza y aterriza sobre la herida en el brazo. Al llegar a la cima se enfrenta a Edward, quien le dice a Mulder que ellos, haciendo referencia a los mensajes, no le permitirán bajar el arma. Cuando Mulder intenta desarmarlo, Edward nota que la sangre de la herida del brazo se filtra en su camisa y se desespera. Mulder, a pesar de todo, puede controlar la situación. A Edward se lo lleva en una camilla para que Scully lo examine en el hospital. Mulder le dice a Spencer que quiere tener acceso a un interrogatorio. Mulder, tú sabes más sobre lo que pasó que él. En la escena final, Mulder intenta llamar a Scully, pero se escucha una interferencia. Cuando mira el teléfono, en la pantalla se muestra el mensaje, todo hecho, adiós. Los escritores decidieron combinar sus influencias dispares con la idea de una lectura digital y finalmente produjeron un guión que convirtió en algo aterrador las nuevas tecnologías que estaban apareciendo, como las máquinas de fax y los teléfonos móviles. El episodio presenta la segunda aparición de los pistoleros solitarios. Este trigo de teóricos de la conspiración inicialmente estaban programados para aparecer en solo un episodio, pero fueron traídos de regreso como personajes recurrentes debido a la alta popularidad que tenía entre los fanáticos. El episodio también trajo de invitada a la actriz no por Aislinger, quien interpreta a Bonnie McRoberts. Glenn Morgan bromeó diciendo que X-Files era tan vanguardista que utilizaron a una estrella de cine para adultos que todavía trabajaba en la industria. En los comentarios déjame saber qué te pareció el video. Además te cuento que si te gustan los expedientes X estoy subiendo todos los capítulos ordenados desde el episodio piloto. Si te interesa tengo toda una lista de reproducción en el canal para que le eches un vistazo. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres suscribite así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.